Proyectos de distintos tipos se expusieron en el Colegio Técnico Profesional Isaías Arretana Arias en Pedregoso durante este viernes, en la edición 2019 de la Feria Científica y de Tecnología Etapa Regional. 52 proyectos se presentaron provenientes de los 10 circuitos que componen la Dirección Regional del MEP en Pérez Celedón. Bueno, básicamente mi proyecto era sobre los animales atropellados en carretera. Yo elegí este tema porque yo he encontrado varias veces animales atropellados, muchos, muchos animales, y yo sabía que no solo era mi comunidad, sino que en todo el país. Y como es un tema en el que pocas personas se ponen a pensar así como a fondo, quise investigar, entonces hice toda una investigación sobre cuáles eran los más afectados, dónde ocurrían más, y busqué unas soluciones, como por ejemplo aquí los pasos arborícolas, los subterráneos, el paso mixto. Acá estaba una maqueta de los pasos que yo creí eran buenos implementar, estaba el paso seco, o sea, el paso subterráneo, que era para que los animales pudieran cruzar por debajo de la carretera, reduciendo su nivel de mortalidad, o sea, ya no tenían que pasar necesariamente por acá. Estaban los pasos mixtos, que era este puente que está acá, y este que está acá, que es como una especie de, como también subterráneo, pero con agua para que los animales como los cangrejos, las ranas, todo ese tipo de animales puedan cruzar. Y también estaba el paso arborícola, que era aquí, este con donde están los monos, que era por las copas, era encima de las copas de los árboles, son plataformas, son cuerdas o cables que iban por encima de la carretera. Nuestro proyecto se basa en los efectos de los sistemas económicos en medio ambiente. Nosotros indagamos sobre los principales sistemas, capitalismo y comunismo, pero nosotros encontramos que todos comparten la misma forma de extraer y refinar recursos. Así que, a ser asumidas cuentas, conseguimos una nueva forma de evitar el cambio climático, que es la economía circular. Esto nosotros tenemos en el ejemplo del teléfono. El teléfono, la economía lineal, que se le llama, está hecho para que después de un tiempo termine siendo un residuo. En la economía circular, por ejemplo, se produce un teléfono de igual manera, pero si sale una cámara mejor, usted va a un recinto especializado y se lo actualiza. Las autoridades del Colegio y del Ministerio de Educación Pública destacaron la importancia de estas ferias, y como ahora los proyectos van más allá de las presentaciones ante los jueces. También destacaron el ligamen que existe con el ambiente. Sabemos que esta regional cuenta con jóvenes que realmente les gusta innovar, les gusta la tecnología. Sabemos que estamos viviendo en un mundo donde todo es tecnología, sin embargo, ellos, pues, no solamente es tecnología por tecnología, sino que es también tratar de colaborar con el medio ambiente. Por supuesto que este tema de la ciencia y la tecnología está muy vinculada también con el tema del ambiente. Hoy en día se discute mucho, se analiza mucho el tema de lo que es las tecnologías amigables con el ambiente. La aplicación de la ciencia aplicada amigable con el ambiente. Entonces hemos querido hacer una interrelación entre ambos temas, precisamente. Absolutamente importante porque a los muchachos, a los estudiantes, hay que, digamos, como impulsar en ellos el gusto por la investigación. En muchos casos se veía la Feria Científica como el espacio en donde se hacían algunos proyectitos para presentar en Feria Científica, pero más que todo la Feria Científica tiene que ser el resultado de un proceso didáctico. Orgullosos de lo que se está haciendo y muy felices por los estudiantes que en esta mañana tienen la oportunidad de expresar lo que están haciendo en las aulas, el tema de innovación, el tema de transformar una cultura que hemos tenido por años, ir buscando la investigación en el aula. De todos estos proyectos salen los representantes de Pérez Celedón para la etapa nacional. ¡Suscríbete al canal!